El ecuatoriano Richard Carapaz tuvo una brillante actuación este sábado en donde se quedó con la quinta etapa del Tour de Colombia, esto al imponerse al solitario en alto de vino. El pedalista del equipo EAF Education Easy Post atacó en los últimos kilómetros en el premio de montaña de categoría especial y pasó la meta con 9 segundos de ventaja sobre su compatriota Jonathan Caicedo y a 14 segundos de Contreras. La locomotora del Carchi fue dejando en el camino a los colombianos Esteban Chávez, Egan Bernal y Rigoberto Urán, quienes no fueron capaces de mantener el ritmo del ecuatoriano. El ciclista del equipo Movistar Nairo Quintana fue uno de los primeros de empezar a perder tiempo en estos últimos 30 kilómetros de la competencia. El boyaquense tampoco aguantó el ritmo del pelotón principal y terminó perdiendo más de 3 minutos. Con este triunfo Richard Carapaz se consagró campeón de montaña y ahora es segundo en la clasificación general a 17 segundos del virtual campeón del Tour Colombia, Rodrigo Conteras. El podio lo cierra el otro ecuatoriano Jonathan Caicedo a 24 segundos del pedalista colombiano del equipo NU. Rigoberto Urán aparece cuarto, Egan Bernal quinto, Harold Tejada sexto y Esteban Chávez es séptimo. La última etapa del Tour Colombia se disputará el domingo con un recorrido de 138 kilómetros, esto partiendo desde Sopo y con llegada en la ciudad de Bogotá.